Eso de Venezuela y esa decisión como país del Ministerio de Relaciones Exteriores de exigir a partir de 16 de visado o cierto permiso, o visado más bien, para que los venezolanos entren a la República Dominicana. Yo estoy de acuerdo en una parte con tu comentario y es de que ciertamente el país como tal debe tener reglas claras y poner control de quienes entran y salen de la República Dominicana. Ahora bien, yo entiendo que nosotros como país debemos ser un poquito más cuidadosos con la situación y la acción que tomemos en contra, bueno, no en contra, sino para tener control de quienes salen y entran del país. Específicamente con el hermano país de Venezuela, que para reales un secreto, vive una realidad económico, política y social muy difícil. Y la decisión, el venezolano no quiere salir de su país y no quiere salir de su país por lo que todos conocemos. Sabemos que era Venezuela hace unos años atrás, cuando éramos nosotros los que emigramos hacia Venezuela en busca de una mejor. Porque tenía todas las condiciones para vivir de manera decente en Venezuela. Entonces, hoy son los venezolanos que necesitan de nosotros. El país debe ser bien agradecido. Reitero, el venezolano no quiere salir de Venezuela. Además, tienen una condición y una característica muy especial. En su gran mayoría, el venezolano que está llegando, que ha llegado a la República Dominicana, es casi todos son profesionales. Profesionales que han hecho una carrera universitaria. Y en cualquier momento que mejore su país, van a regresar. Precisamente por la necesidad que está viviendo una realidad que no es ajena al mundo, que está viviendo Venezuela en este momento. Y obliga a esos profesionales a tener que emigrar de Venezuela por la realidad política, económica y social que está viviendo Venezuela. Me imagino que con esta decisión, eso digo yo, con esta decisión, el presidente Maduro se estaría frotando las manos porque se le está... Es una manera, digo yo, hasta de impedirle, de ponerse un poquito más difícil del venezolano que toma la decisión, que se ve en la necesidad de salir de Venezuela, se le hace un poquito difícil tener que hacer el procedimiento. No es que no se tenga control, sí, pero se debe ser un poquito más flexible el venezolano que decida venir al país por la razón que ya nosotros acabamos de explicar. El país debe de ser bien agradecido con los venezolanos que en su momento nos dieron las manos en múltiples ocasiones, no solamente al dominicano que migraba de aquí a Venezuela en busca de mejores condiciones, en busca de avanzar. No se diga de lo otro, lo que hemos nosotros beneficiado en términos económicos, producto del gobierno venezolano. Hay que ser muy cuidadosos, que esa decisión no impida o no sea ponerse a la difícil a ese venezolano profesional que ya no aguanta más estar en Venezuela y que en busca de un aliento elige el país. Porque por las mismas facilidades que tiene o que tenía hasta el 16 de venir al país, de alguna manera, ¿verdad?, tener su ingreso, buscársela para sobrevivir y poder de esta manera, pues, también ayudar a sus familiares. Yo creo que no se le puede poner difícil. Control, sí, de quién entra y quién sale, pero ponerse a lo difícil, yo creo que a nosotros como dominicanos, pues, no nos luce. Porque bastante que en su momento nos beneficiamos de nuestro hermano país de Venezuela. Las declaraciones serias que diera el presidente, yo no sé llamarle al presidente. No, no, no. Guaidó, lo que él no entendió, pidió que se fuese más flexible con el venezolano que toma la decisión de venir al país. Yo, en lo personal, estoy de acuerdo, pero que no se le ponga difícil al venezolano que quiera venir al país para intentar sobrevivir él y sus familias que se quedan en Venezuela. Recuerden que el caso de nuestro vecino país de Haití y Venezuela es totalmente diferente. Eso es diferente. Así que yo, ojalá, y que nuestras autores entiendan la situación. Y ese lado fronterizo sí está difícil. De manera que vamos a tener control, pero no ponerse a difícil a los venezolanos, que en su gran mayoría, reitero, son venezolanos profesionales que producto de la condición económica, política y social que hay en Venezuela, han tenido o tienen, se ven obligados a tomar esa decisión de emigrar en busca de sobrevivir. Así que esa es nuestra opinión, será con respecto a la situación. Y que son personas que si Venezuela cambia su situación que actual tiene, esas gente regresan a su país. Como nosotros tenemos los vecinos, que los vecinos no se van a solucionar nunca ese problema. Reitero, el venezolano no quiere salir para la República Dominicana, lo hace por necesidad. Y lo que conocemos, venezolanos que viven en este país, sabemos por qué lo estamos diciendo. Tú lloras, tú lloras cuando oyes esos relatos. Así es. Señoras y señores, vamos a una breve pausa porque tenemos una importante comisión de la Cámara de Comercio y Producción de aquí de San Francisco de Macorís que nos visita y que viene a anunciar una importante actividad que se va a llevar a cabo en los próximos días aquí en San Francisco de Macorís. Así que no le cambien que en breve regresamos.